Como tiro de gracia Hay grupos hip hop que son irreverentes No me escucho el micrófono ¿Me podías subir poquito el micrófono? Te agradecería ¿Se escucha bien o no? Bien Gracias Ustedes sonan mucho mejor Gracias por estar acá Este aplauso es fuerte para ustedes Quiero el ruido Te tiran el control Para chocar ¿Por qué haces esto? Yo, vivir a vivir Si me voy a morir Mi vida es fácil No hay nada aquí Yo vivo con delincuencia ¿Se la saben? Mi esencia, mi pena ¿Quieres oírlos? ¿Dice? La voz para que te pide por mi vida No me lo sabía Voy a ir al lugar Me voy a drogar Que toco Como la gente Mi forma indecente Y llego más allá Vivimos con mi vida acá Sexo todos los días Y cuando me clavo yo Paso a todo lugar ¿Cómo dice? Hasta donde puedo llegar ¿A ustedes? Voy a chocar Hasta donde puedo llegar ¿Cómo dice? Yeah ¡Vamos! Hasta donde no sé ¿Dónde no sé? Un día de ese animal Como encerrado animal Los días pasaron Me sentí y me dijo El doctor Se consagra en palta chida Síndrome de monodeficiencia Tiquita Ya no tengo salida Se lo encontré A mi vida Ella no me creyó Por pena Viste la pena En la noche Algo sucedió Hicimos el amor Y formarse En frustración Pasó El tiempo Y la aguacita Cresció Y creció A otra vida La fuerza Te ofreció Hasta donde Hasta donde Hasta donde ¿Cómo dice? Vamos Bueno, ok Se lo busco Pero no es que pasa al cielo Porque te cae la cara Y tu conciencia se dispara Para que escucha Estoy una vez Y una vez Y una vez Más fuerte Hasta donde Puedo llegar Yo viajo En un viaje Sin rumbo Y voy a chocar Yo se mindo En un viaje Sin rumbo Y voy a chocar La aguacita Creció La enfermedad Se excedió En el cuerpo Y gustaría Que de una botella pareciera un pago con las memorias de mi vida que veo ahora existida tiempo después la vida sentía que no podía tener a su hijo un amor que por todo con ella también fue en las manos de un falso doctor el olor a la putrefacción de los tres es nuestra lección educación, educación hasta donde puedo llegar viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar hasta donde puedo llegar viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar hasta donde puedo llegar viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar say yeah say yeah say yeah ahora ya say wow amigo Ciga aتre que se sienta a los indios Bien, gracias! Están un poco lejados cabrón, pero... Vamos! Cúbriste! Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba Vamos, vamos Como un contact va a ser ¡Date de que brilla ruía, gracias a la calle! Vamos arriba Hámos tronos, vamos rígidos, rígidos Como un contact va a ser ¡Date de que brilla ruía, gracias a la calle! Escuben�� estos críngidos Cero primero siempre adicto a todo rimo Yo exito, yo exito Divemos como un nazista de biquí Podrín si solo si tengo que hacer Tu eres en los guardias Tu eres en los guardias Cuando son y suena con sus discos El disdividio que es el pincel El vampiro que era un divino Yo te trajo rápido mientras estén Te sientes tu color y el mismo No hay contrastes No es cosa de tinte, sino que somos justitos Como nubes y jugo, 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 jugo Ester, 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 Ester Vamos, somos, vamos Digimos, digimos como Cácter, 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 Cácter ¡Nos mongere an breda, el mal de adultos! Ester, Cácter, Cácter Passист, Bacos, 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 Zácters, Psychlogy Somos los Acast, Más, Cácter Ester, Ester, Cácter Diva, Duñal, Granza en la Calles ¡Cómo soy yo! ¡Nos mongere an motivo! ¡Somos rígidos, rígidos! ¡Somos los sacas de Tapper K! ¡Hermados y hermanas! ¡Quiero un fuerte ruido! ¿Qué es lo que me gusta? ¡Yo, yo! ¿Qué es lo que me gusta? ¡Oh, oh, oh! ¡Abre usted el grito y la rígidos! ¡Oh, oh, oh! ¡Fuerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!